Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Belkoth Support, chicos, vamos a ver qué tal, ya sabéis que maestrías y runas en la descripción, en un link, y siento si tengo la voz un poquillo ahí pillada y tal, parece que voy hablando, pero bueno, estoy malito, así que, eso, perdonadme, chicos, perdonad mi voz. Estoy aquí con Argollo, hola, ahí está, vamos a ir bot a ver qué tal, tíos, creí que había traído a Belkoth ya, la verdad, de support, y no, y la verdad es que me gusta mucho, está rotísimo el cabrón, ahora es cuando empiezo a fetear y caí, y la jodemos en voz, pero, está roto, este ve de support. A Belkoth me gusta mucho más de support que Demid, fíjate lo que te digo, tío. Bueno, support es una pasada. Es que es una pasada, porque es que entre que son dos personas y puede dar a uno u otro, y que, yo que sé, tío, eso es otro rollo. Ven, que te doy un culete, ven, así a la nalga, ven, 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 ven. Pues nada, vamos a ver qué tal, tío. Vamos a hacérsela, venga. Ay, 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 vamos a pegarle. Ahí, salta de la hierba, di que sí. Sí, sí, sí. Anda, y también el otro. Quieres dejarlo ya, coño, pano. Será Melon, toma a los dos. ир. Sí, desde luego. Incluso, más importante que tener, estar ahí pendientes en quitarles vida y tal, uh, casi. Es más que nada el tema del tributo. Kira же no saca bastante orito. Con eso Toma Y un básico Si que le haces un básico Joder, man Buena Muy buena Le di Toma Ahí, el decreto Di que sí Vale, están jodidos No, ahora tú solo la hit Uh Pues casi le doy Oh, lol Muere, muere, muere No Fuck Uy, pues se llega a acercar un poco más Y muere A ver, farmea Vamos a subir al nivel 2 Y ya está Ah, y nos ha echado para atrás ¿En serio? Está interesante la cosa, eh Está ahí interesantilla Había que intentarlo ahí Bueno, yo he intentado dar con la Skulls Y tú con la W Uy, qué pena Hostia, no lo vi Qué hago en su puta madre Pero mata a él Que está poco de vida Coño, la madre Oh Qué pena Nah, ahí fallo mío Tenía que haberme dado la vuelta Y haber intentado Darle hostias Lo he hecho tarde No, ahora sí que así matas Encima le ha metido todo lo que duele Uh, cuidado Bueno, no pasa nada, chicos Vamos a obra, ya verás Mirase, mirase Uy Sí, algo he visto ahí Que estoy comprando cosas Voy para allá Mira, mira Sigue por aquí Está por aquí Warwick, eh Cuidado La verdad es que El nuevo Warwick No está nada mal, eh No está tan roto Como dice la gente Que dice Oh, nerfeo ya Tal, no La verdad es que no Mira, eh Chinzao, tú, tú, tú Ya está, freaky En cuanto a Tirela Alguien W Y, 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 tío Joder Ahí PING Ahora, ya está Oh Qué perras Como puede tener todavía flag Ahí, curar Tu, tu, ru, 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 ru Tu, ru, ru, ru Pam, 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 pam Tengo una, eh Uh, qué pena Uy, macho, es que juegan súper atrás, tío Normal, pero Nada, tú solo la hitea No, no puse A ver si están ahí O si han hambaqueado Vale, pusea Acá han hambaqueado A ver si me saco ya la W Esto es la de velito para la Q Perfecto Te vas a base Aquí Sí, sí Sí, sí No, lo voy a sacar ahí al guarda Ay, puto, comín Ay, puto, comín No tiene Q, eh Cuidado que toco lo de Warwick Retirada Creo que si se te ilumina en rojo Es que ya está Que activa lo W Si No, yo creo que la mierda esta roja sale aunque no la active No, pero se activa, se activa más Ah, se pone más rojito dices Sí, como si vine a rengar Eso es interesante Ay, el buen support que me quita media vida Me salió de Felipe Me salió de Insanity Me estoy yendo, ¿vale? No estoy jugando muy bien, la verdad Pero bueno Ahí en mid no está mal Aunque he gastado el flash y eso Pero bueno Al menos se llevan aquí Nuestro amigo Jace Así que mira Yo feliz Toma Hasta luego, cariño Dale, dale Aprovecha Ay, esa sube dobles Toma Si no se la come una La otra Ahí está Ahora Ahora no Creo No dejamos que se ilumine más Vale, pues Hagamos la prueba A ver Lo malo es que estás ahí con la tensión Ya Es una putada esa Oye, esta mujer No se mueve ¿Puedes? No me jodas que no le he dado el básico ese Por... Ay, que putada Que hago la hostia Viene Oh, viene, viene Segurito Viene porque mira esta El control Es que también la tía Joder, macho Vale, sus cojones ¡Que la asist! ¡Que la asist! Bien, no, asist Puta madre ¿Qué haces, tío? Aquí el franco tirado Vamos a pusear esto Y vamos al Drake Vamos a pusear, ¿eh? No, vamos al Drake ¡Al druke! ¡Al druke! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Joder, macho! Le doy antes una kill ¡Uh! ¡Ah! Y se falla ¡Uh, uh! Ha hecho flash Por si acaso Digo, no va a ser que haga flash o algo Ah, no Que ya lo hizo, pero Creo que lo hizo, sí Desde hierba, sí Hacia la derecha, sí Pero bueno, da igual Y si no, pues me quedaba yo la kill Tampoco viene mal Coño Tengo miedo Tengo miedo Retirada Buena Me ha chingado que no te han visto No me jodas que se queda 54 de vida No me jodas No me jodas Tío, esta partida es surrealista, tío ¡Ay, Dios mío! Este teleport, este teleport, chicos ¡Ay, Dios! ¿Y ese teleport? ¿Qué tan marcado? Ah, apuérase, apuérase No, que no sé Me la quedo yo Ay, ay Bueno, a mí me las tarjetas asist ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fail, por favor! ¡Qué fail! Tío, qué mierda Aparecida, tío No, vamos a concentrar Vamos a dejar de fail Como unos cabrones Un saludo a Fist Un saludo a Turok A ver, hate Jace, hate La gente es mala, ¿eh? Joder, la verdad es que esta tía amarilla Que yo no soy el más indicado para hablar en esta partida, al menos Pero, joder Joder, la oreja, ¿eh? Nada, eso es porque estoy enfermo, tío Desacusado Claro, te ponen con gente Eh, mira, está aquí El otro, mira Coño Puta madre ¡No me jodas! Coño La puta Lux Ha salido de ahí de la nada, tío Me imaginé que... ¡Buah, qué asco! ¡Ah! La puta madre ¡Ay, Dios mío, qué partida! Yo voy a robar el red Está ahí Está ahí Warwick Voy pa' ya, ¿eh? No está nada mal la skin de Warwick, ¿eh? La de fuego No, la de fuego yo creo que es la mejor que ha quedado Sí, yo creo que sí Hay otra, no he recordado ahora cuál Pero había otra que está bastante chula también Pero sí La mejor La que mejor ha quedado la de fuego, yo creo Han puesto aquí un pink, en serio Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado porque tiene un... ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Te rosa el hombro! Dale, dale Aprovecha Joder, y viene otra vez Warwick, coño Con plata, amigos, hostia No te queremos, tío Joder, qué plasta, coño Tiene la ulti Warwick, ¿eh? Ten cuidado A lo mejor se te lanza ahí, ¿eh? De la nada Cuidado a los del streaming Que a lo mejor ha dado una ultiase Yo a ver si me la saco ya, coño Esa ha sonado mal, pero A ver si me la saco, sí Jajajaja Me la ha tirado, me dé Ya Decima te ha rozo la hombra, ha sido gracioso He probado eso Tengo la ulti, ¿eh? Y ella Es que ahí, digo Si me acerco lo suficiente Y le meto una E Nomás solo que le dé Pues no Había que intentarlo ¡Uy! ¡Qué pena! Joder, tío ¡Qué mierda! Tío, ¿por qué estoy jugando tan mal? ¿Qué coño me está pasando? Esto no es bueno Ah, eso es hosting Pero gracias por la hosting Tituá, dale, dale, dale Pal pelo, ahí está, buena Jo, macho, yo estoy jugando con el Puto culo, tío Ah, que asquito Niño Me da peón pink Pam, 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 pam Vamos a puxar eso Pasa casa Tiene ultias ya Y yo me hace de hostias Tituá Se ha ido calentita La potofina Ah, te vas, aquí Sí, sí, no tengo mando Aquí bueno, no tienen nada Tienen esta mierda, juego de macho Aquí los casper De los cojones Ahora sí te he dado Pinga Dios, mira cómo se ha quedado, tío Ay, qué pena Por un momento, tío Espérate que la revienta Toma, le di Madre mía No, pues casi la reviento Qué pena, tío Va a estar piniendo, ¿no? Vale, cuando te llegue la W Avisa Ya Va, ok Espérate, espérate Ay, no Bueno, vale Uy, casi le doy Es que ya se dije la Q Si la le dais otra vez Después de tirarla La partí justo Justo por donde le Le hayáis dado Voy para allá Toma, ante la boca, niño Hostia Venga ya Puta madre Ah, que viene chingzado Coño Cómo mola la skin, ¿eh? Guau Esa skin la quiero yo ahora Hostia, qué guapa, ¿no? Hay que darle de fuego Ha quedado bestial, tú Mola, mola Está muy guapa, sí Tendrá ulti a lo mejor, ¿eh? No creo la habrá usado, ¿no? A mí no me la tiro Interesante Malpite, malpite Sí, ahora también lo he visto Vale Y no me la tiro Pun al chico Pam, 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 param Se ha reído de mí Malpite se ha reído de mí Va 1-0, tú Hostia, vas y su no Bueno, muy bien Va bastante bien el chico Va bien, va bien Me voy a pillar esto Que hermana se me va Que flipas Me voy a pillar Capito perdido, tío Pium 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 Es gracioso porque era O se la comió una o la otra Se llega a poner delante Ori Y morí Una u otra Eh... Dragoncito Mira, gago, enfoca, enfoca Chon, 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 chon Coño Joder, cuestión Que atrello muy el basicazo Estás tú, ¿qué? Eh, mira, mira Hay acción por aquí Hay acción Va Warwick, ¿eh? Por detrás va Warwick Sí, lo sé, pero yo Yo tengo dos cojones, chaval Va a venir a por mí Ah, no vale Perfecto Ah, toma Uy, coño Y me como yo la flecha Cabe una hostia Aquí en Logolas Toca esto mía No, nada Estoy y Dragon, tú Drake, Drake De una, de una Vale Ah, no, Robalux Vale, está muerto Buena esa Vale, bien, 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 bien Dos infernal Ah, no Es verdad que Se quedaron en otro Tú No me acordaba Pero mira El siguiente es infernal también Anda, que joden Un saludo a Leo Un saludo a Kevin Un saludo a Juan Elio Juego a Malphite Sí, tengo pendiente Malphite Support Así que no rayes Nada, Malphite Todo ya lo traje Mira, mira Warwick Tío, es que está guapísima La skin, eh Mola Mola sobre todo Cuando echa Lo de La E Sí El foguito ese Mola mazo, tío Ah, pues no Entonces es Entonces es la pasiva No, no Entonces es la pasiva Es que Hay un punto en el que Tú, tú, tú Baja, eh ¿Qué haces, tío? Han pillado, han pillado Te mando a cojones Dígase Joder Y estuneas a la otra Me cago en la puta Ay, Dios Qué mierda Tengo Estanación Tengo estanación Coño Tengo estanación Uy Le pillé Joder Te hostia Otra en la ulti Corre Genie Oh, oye Hostia Qué hostia Le has dado, ¿no? Guau Qué mierda Oye, no me estoy quedando Ninguna kill Eso no me gusta Que soy el consupor, eh Una kill así de Uy, me la he quedado Lo siento Me tendría que quedar Te hago una kill así Ahí de face Claro, claro, tío Ahí está, ahí está Vale, vale Lo bueno Que ahora se ha matado Y da dinero Gente me ha dado 150 Ah, bien, bien Entonces el acuerdo Todo calculado, tío Lo hemos hecho toda apuesta Sí, sí Me voy a pillar a los que has perdido Y más, no sé qué hace Kimo Kai Debe ya pusear Ni puta idea Es verdad Es que, tío Un saludo de Antonio Un saludo de Nat Un saludo de Paul Voy a cerrar Voy a cerrar bien, ¿vale? Tú puse ahí Lo que veas Coño Lo siento, tío Sigo malito No me jodas Uy, digo Si se acerca un poco Le meto La E Vaya acción aquí a mí Voy, voy Hostia, la última Ay, qué buena Vamos, vamos Esas kills Uy, qué gallo Me ha salido, ¿no? Joder, he hecho flash y todo Qué perra Vamos Estimales Joder, estoy a la mierda, ¿eh? ¿Has escuchado al gallo Que me salió antes, tú? La moto, la moto La moto con una cuba, así Ya, joder La hostia que la has metido, macho Qué bien el perro No, tú dale, tú dale Hostias Ya contra ese ya no Joder, en serio Ay, abandóname Corre Macho, siempre que viene Wewey, viene Wewey Malphite Son novios o algo Amigo, tienen el mismo nombre Tú, ves, ves, ves Algo, algo pasaba ahí Que son misma Mierda, ¿eh? Sí, misma Es el nombre o es Si es el nombre Ah, no, no Es el club Son del mismo club Ves, tío, es que macho Siempre que hace una cosa a otro Está el otro ahí al lado Si uno me explica muy bien Pero ya me habéis entendido Me ha hecho el jefe de la Warwick Y está mal fite detrás Y a ti Dios, un saludo a Daniel Un saludo a Nix Un saludo a Maja ¿Podré matar a Lux De una ulti? A ver Proba a ver Si le das No, no le doy Joder Pues le llegas a dar todas Y... Cuidado por tú Puta Ori Tiene bastante alcance la carona también Estoy aquí a Lone Me va a usar Casper, eh Vale A ver para dónde Ah, bueno, joder Si estaban ahí ya Par 10 Ay, qué asco los flashes, tío ¡Buena! Ay, no me jodas Justo te p... ¡Oh! ¿En serio? Que me la he quedado tú Uy, qué puto Hijo de Dios Ah, pringao A por Ori Joder Quería dar a la otra, tío Ja, ja, ja Pringao Ay, le he dado Mira, ahí viene Jake por detrás Cuídate Cuídate Va a intentar matar ahí Vale, yo tengo la asista, así que Vale, muy buena, chicos Good job Eh, Drake, chicos Otro infernal Joder, tres infernales Bueno, llegamos a quedar los dos de antes Y este de ahora Te cagas Param, pam, param Pam, para, baram Pam, param Coño 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 Me mata Viene a por mí, ¿verdad? Ah, no, no, vale Bien Bien Que se ha quedado quieto Oh, buena, buena La matas, eh La mata, la mata Dime que llegas, tío Toma, Casper Casper Va, Casper Espera Bueno, vale Ah, ralentiza la otra Ja, ja, pringada Ja, ja Joder Ja, ja, ja Dios Que se ha matado, hostias, tú Ja, ja, ja Ala Te jodiste Toma Oh Di que sí Dragón, dragón Que es el infernal además Tú, tú Pero Te cago en Dios Uy, mira Hay acción aquí Tengo última, así que No, hijo de No No la usa en todo el rato Digo, pues no la tendrá Una mierda No sé cómo estaba ahí Sin usarla, digo yo Ay, qué mierda Mira cómo se cura Pero dale Ya, hostia Esa flecha Ha estado bien, eh Para una buena flecha, tú Como mola, tío La verdad es que El reward de Warwick Mola un huevo, eh Lo de Lo de la sangre Mola Sí, eso sí Más odiver Podría pillarme Redención Pero Eso es muy de soporte Y no voy a soporte Ay, ay, ay No, ahora me lo pillo Hombre, es que No, no Me voy a pillar Liandry Por el simple hecho De que contra el equipo No va a venir súper bien Nos están dando problemas Estos dos Si estos dos son tanques Con el Liandry No va a venir bien Ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Tú, está el red Tú, vente Que te ayudo Corre, corre Toma Joder, qué opción metes Y ahora mismo Wansho, tío No, chinsao A cualquiera Corre, chino Ay, qué pena Mira, está Warwick Por aquí Joder Dios, ¿en serio? Ay, Dios mío Esa cumía En vez de romperla Anda yo también Va a tirar el último En cuanto salga Ya lo sé Pero bueno Al menos Y no muere Anda Nada, se va La última me lee Toma Deluxe Es que Hacía la última Y ya Warwick se escapaba Y que Le he dejado la nada Le he dejado un granito Lo ha hecho él Yo te iba a esperar Yo soy buen chico Tú, el infernal Tú, tú, tú Vente ya Vente ya Me he repilado Viene el papo Vale, bien Dragon hecho Uy, a la mierda TP Te la han hecho Arbolito Aquí el Entu Eh, mira Está aquí Así, jodida No, yo no puedo hacer nada Por ahí Juan de ahí también Y se ha hecho una triple Pero si Solo había pillado Al árbol Tú Lo demás Se habían escapado Un saludo Un saludo Toxic Toxics Un saludo J Juan Me estoy yendo Vale Tiene ulti Tiene ulti Es que la puta Malphite es eso Malphite Tira ulti Y ya está Una buena ulti Malphite Da una team fight Entera Lul Tengo ulti Fiesta, fiesta Va He usado Casper Espérate Si quieres Jejeje Jejeje Jeje Jeje Hostia Que viene Nuestro amigo Uh, bueno W Madre mía Que trae harder Buena Cuidado Tengo lo de Warwick Atento Ah, vale Ah, que está jodido Coño Tengo la ulti Pues Vamos a casa Hostia Ole Uh Cuidado lo del streaming No va una flecha de Ascent Toma Me quedo Minion Ah, tranqui Si, veo que te van Meto mis Cuxi Esas vainas Joder Anda Yo también No quería que te quitaría tanto Estaba más pensando en la ulti de Malphite que en la ulti de Deluxe Poder Warwick ¡Suscríbete al canal! 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 planta mío. Joder, la hostia. No me jodas, tío. Me cago en la puta, me quedé encerrado. Qué asco, tío. Me cago en la puta. Yo quería ir a guardear. Toma. Buena. Joder, lo que meta, cabrón. Pues nada, voy a ir contigo. No me voy a separar de ti, tío. Me sabes que es la pajita perfecta. Un saludo a Salon. Rubino. No sé, voy 21-3 con una de carry y es que me siento... Tú poderosas, ¿eh? Con los que están ahora los ADCs. No, no. Lo contrario. Yo no puedo hacer nada. Me diletea Lux, me diletea Oriana. Es que la ADC está en la mierda ahora, tío. Pues al mismo ahora se utilizan ADCs que te arrandan, esas mierdas, saltitos y esas cosas. Pues es así, ¿no? Venga, vamos, sí, Zao. No, de duro. Ahí va. Dios, ni la quita el escudo. Ahí va. No me jodas. Es que te digo, tío, como es el Jape, tenemos que quitarle el varón. Así que mira, uno menos. Uno no tiene el varón. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tú. Tío, tú. Tío, tú. Tío, tú. Vamos a full. Vamos a los casper, tú. A ver dónde nos llevan. Os sigo, Casper. Pues que están todos en toco, ¿eh? Una planta. Pero ¿cuánto quitan las plantas? Me c... 200 más 9. Coño, Malfito otra vez, tu puta madre. Y le da a él. No, no le quito un escudo. No, vete, vete, vete. No, Jace, amigo. No, olvídate. Yo me voy contigo. Salud a Jorge. Salud a Andrés. Cuidado, ¿eh? Eh... ¿Qué me estás contando? ¿Qué es lo que me estás contando, tío? Tío, pero... Pobrecitos. ¿Qué es un Minion hace ahora? Ahora me sale detrás de una oleada de Minion ahí como un Minion más. Ay, qué bueno. Joder, eso va por momentos, eh. Eso va por momentos, tío. ¡Voló, tío, voló! Dios mío, ¿por eso? ¡Qué bueno, tío! Me cago en la puta. Ay, voló. Parecía un Minion, tú. ¿Sabes lo que pasa? Que con tanta letalidad... ...los ADCs les haces casi daño verdadero. Ya, claro. Ay, Dios mío. Me ha gustado el Kasper. No sé que nos intente pillar por... Mira, mira, está Ori por ahí perdido. No, hay que intentar romper esto. No, que tengo la puta pierna. Yo lo hago. Va, voy contigo. A mí se la pille. ¡Ven, puto Komin! ¡Coño, Warwick! ¡No! ¡Warwick! ¡No! ¡Dejarme! ¡Hijo de...! ¡Pendejo! ¡Coño, la...! ¡Uh! ¡Eh, mire! ¡Marcite tiene última! Sí, sí, no sé. No, oye, ¿qué haces ahí, amigo? No, me piro. ¡Mira, mira, mira! Me intenta buscar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, mire, mire! Yo, por si te siguen, yo meto una, ¿eh? He intentado pararles. Y ya está. Yo me voy a base, ¿eh? Que no te olvido. Me voy a pillar Redención ya. Hombre, sí. Es que el Relay sí que me vendría bien. Además, es que Redención lo nerfearon, tío. Nada, nada, por culo. Quiero nerfear. Ya no lo quiero. Yo me voy a vender las botas. Vino a comprar las últimas palabras, aunque sea. Un saludo, Sérgico. Un saludo, eh, death. Sí, hd. Péllate, bueno. Te voy a decir al arranjar guardián, pero no. Así está bien. Mientras ahora te baten. ¡Hostias! Oye, pues, oye, pues no le quito mal, ¿eh? No, si daño... Armadura, claro. Nada más viene... ¡Ay, que fallao! Lo usa Casper, por si acaso, ¿vale? Mira, mira, estaba aquí. Warwick, Warwick. Joderla, ese macho. Se la come toda, ¿eh? No, yo te salvo. Le he puesto esta en acción. ¡Corre! Tengo la E. ¡Ay, qué puto! Se da la vuelta. Menuda mierdas. Buena, buena. Yo estaba ahí pensando en mi ulti. Y digo, a ver si en cuanto pueda, le tiro la ulti. Pero Jace corre. ¡Uf! Digo, no vaya a ser que mate... Es que con una ruedita más mataba a Jace. ¡Pero joder! Pero si lo he hecho por Jace, que a mí me la suda. Pero si voy 4-10. O sea, a mí me la suda lo de las kills ya. ¿Qué es eso? Una ruedita... Ya, ya, pero una ruedita más, una ruedita más y mataba a Jace. Pero digo que es un Maokai. Nada, ya. Tampoco me acuerdo de cuál dice, pero vale. Sí, él lo dice. Un saludo, Davey. Un saludo, Remix. Ahí, ahí, ahí. Esperando, a ver si... Un ase salvaje. Uso... Mírala. Vale, voy a usar el... A ver si me maté otra vez. ¿Por ti? Vale, igual voy que está top, eh. Estoy para allá, voy para allá. Estoy para allá, digo, joder. Estoy yendo para allá. Vale, aguanta ahí. Tengo la ulti, eh. Null. Tenía que haberte esperado un poco, haber disparado más lentamente. Bueno, tenía... Ha tirado flash. Y luego ya me he quedado sin visión. Sí, encima luego ha tirado geada, así que. Vale, igual voy a estar en top. Acaba de matar a uno. Mafite no es donde está, eh. Joder, la osu puta madre. Me ha hecho pelo, cabrón. ¿Qué? ¿La atarraís otro minion o no? ¿Cómo va esto? ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! No, lo matas, lo matas. No, tiene una mierda esa. Me la hizo antes. ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Jódete, perra! Se quita todos los minions. ¡Qué asco, tío! Ya me han... Ya van dos veces que me lo hacen. Y se han hecho el dragón infernal. ¿Lo ha robado? Sí, lo ha robado. Pero estaba haciendo solo. No, no. No lo sé, pero vamos, se lo ha quedado. Cuidado, sí, vamos. ¡Hostia, Warwick! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah, tengo miedo! ¡Corre! Aquí no. No me pueden ver. ¡Ajo que va aquí! Joder, ¿y no pasa por aquí? Bueno, pues nada. Nada, chico. El minion no. Vale, bien. Vale, tengo que relajar ahí. Para relajar en tipto. ¡Uy, mira! Está Warwick casi muerto. Warwick, joder, macho. Malfite. Un saludo, biche. Pan, 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 pan. Hay puto comi, ¿eh? ¿Para no ser varón? No, no creo. Buena. ¿Qué te has quedado ahí? ¿Seguías ahí en la hierba, cabrón? Yo creí que ya debía vaquear, cabrón. Que no se diga. Ojo, qué bien farmear el tío este, la verdad. Con las W. ¿Me doblas? Vale, yo he puxado mi, ¿vale? Vale, intenta romper, 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 romper. Buena. Mira, mira. ¡Pum! Va, estoy muerto. No. Va, es que con esos dos, tío, estas tú que te salvan. No, lo cojones. Después de eso. Joder, como método, ¿no? Con lo básico, la hostia. Que voy a dedo, ¿ah? No tienen ulti, ¿no? Sí, pero reventa, revienta, nada. pero el daño verdadero pues mira, creí que iba a seguir jodete uy, mira, un blue al nene una mierda, cabrón ay, Dios, que risa me he piro es que lo mejor ha sido la de hace mil así como, uy un niño, tío el síndrome del niño o sea, si pillo a Oriana o a con el cuarto básico y el fuego rápido vuelan ya ves un saludo a Dogwood, un saludo a Toxmax un saludo a Emboleo joder, maldita garganta me está jodiendo hay que romper el inibio de Tox que se hace varón este solo, sin decirlo no, eso parece como nos ignora usemos los Casper vamos Casper está por ahí el otro míralo, ahí está te veo todos a por Warwick vamos joder, me la como yo, coño no que asco de asia joder, que es de un niño que pasa aquí que hace gilipollas, tío a ver, Damid, cabrón y rompí la torre de una bueno, aquí ya se joder, adiós, la torre como vuelan ay, Dios mío, gana 34 venga, sí, sal yo me quedo con mi rayito ahí pues nada, chicos la partida está bastante divertida así que yo la subiré la verdad es que estaba pensando de echarme otra con Velcro pero nada, yo subiré esta que aún así me ha gustado yo me he reído mucho y eso es lo que importa así que nada, chicos ya sabéis si os gusta like si no os gusta dislike dejadme en la que hacéis en el comentario si que os ha parecido y hasta el siguiente